Art Wax, el portero del cuadro de Navalex, tus impresiones luego de esta victoria, un tanto por cero. Pues, muy contento con el equipo, la subo a pelear hasta lo último, supimos manejar el partido y por eso fue la victoria del 1 en 0, la supimos buscar y muy contento con el grupo que tenemos. ¿Consideras qué crees que debe mejorar el cuadro de Navalex? Porque a la larga el desgaste lo hizo Alce 12 y Navalex tuvo una oportunidad y pudo concretar, pero siendo muy autocrítico, ¿qué hace falta? Pues sí, como bien se nota, el equipo tiene mucho desgaste físico, más orden, nos falta más sabernos colocar dentro de la cancha, en lo táctico y ahí el equipo está muy bien, como digo, contento y ahí el equipo está bien a seguir trabajando para los siguientes partidos. Ahora hay que felicitarte, en varias ocasiones tuviste que salvar tu arco y salvar quizás no de una goleada, pero esas cualidades, ¿qué se puede hablar del portero de Navalex? Claro, de eso se trata, hacer las cosas siempre de la mejor manera, ¿no? Para eso uno trabaja, para eso uno se prepara, para reflejarlo dentro del campo de juego y sacar el arco en cero, que es lo importante. Ahora, te pregunto, y esto recién está arrancando, pero ¿para qué está Navalex en este torneo? Pues Navalex es un equipo que apenas empieza y creo que le falta ya poder obtener un campeonato y una estrella, ¿no? Perfecto, ha sido elegido el jugador del partido haciendo las ayudas con una firma tuya en el mural de los cracks. Ahí lo vean el portero, Ana Arbaez. Figura tremendo lo que ha hecho en este partido frente al C12, de gran proceder, así que nada. Felicidades. Ahí entonces está el portero del cuadro de Navalex. Hacemos.